Dicen de un gallego que llega a una cantina con un perico en el hombro, se para en la barra, dice el cantinero, el animal habla, le hace el perico. Allá en Galicia, en España, en Galicia había un gallego tan tarado de al tiro, tan idiota que los demás se dieron cuenta. Que se lo llevaron de cacería, le dieron un rifle, le dijeron a ver compa dispara al aire, no le dio.